La Concejala de Juventud, Matilde Hinojosas, ha presentado la programación de la Agenda de Verano 2018 en Ciudad Real. Esta mañana se ha presentado la Agenda de Verano 2018, una agenda de la que podrán disfrutar los jóvenes de a partir de 13 años, y en donde habrá actividades de formación, ocio, deporte, tradición y aventura. Destacan los talleres de rock que empiezan en julio y que se desarrollarán en la Escuela de Música Moderna. Serán un total de 10 horas lectivas y los seleccionados se escogerán en base al orden de inscripción en el Espacio Joven. También habrá formación para monitores juveniles y se desarrollarán actividades deportivas. Resalta el Día de la Juventud el próximo 11 de agosto, donde habrá un festival y se entregarán diferentes premios. También les recuerdo que realizaremos un festival más adelante en el que se entregarán los premios Juventud y que las fases de votación a las candidaturas serán del 2 al 31 de julio, también en la web espaciojovencr.es. Decirles que tendremos otras actividades como el 11 de agosto, que es el Día de la Juventud, y tendremos nuestro festival en el Espacio Joven, que entregaremos premios de la Juventud, y que en este festival participarán grupos locales. Tendremos al artista local Quique Montero, a Para Kids, a River Crown, a Royalra Ciudad Real, y se desarrollará en el Espacio Joven a partir de las 9 de la noche, el 11 de agosto. Dentro de esta programación también se encuentra el Camino de Santiago, del 10 al 16 de septiembre. Ustedes pueden descargar la programación en la web del Espacio Joven. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.